Bueno señores, realmente no conseguimos un cambio para dormir, así que vamos a acampar en el patio de alguien. Yo pasé toda la noche en vela, no dormí. En mi caso fue más ingrato que grato. Por ahí dormí una no sé qué hora es, pero puede ser unas cuatro horas. ¡Y buenos días! Hoy vamos a hacer un viaje a Waliwachu. Y como podrán ver, la moto ya está equipada. Como siempre, nos pasó algo un poco no tan trágico, pero algo trágico. Sencillamente las maletas no las pueden encajar correctamente y una se me dio daño, pero lo logramos aumentar. Y ahora nos toca alcanzar a los chicos en la ruta, pero yo te puedo mejorarlo. Así que, ¡vamos allá! Sí, le trabé la etiqueta. ¡Llegamos! ¡Maldito los segundos! así parezco los pingüinos en magascate pero bueno no importa el punto saben que es difícil mantener la calma cuando todo parece salir mal y por qué digo esto porque esta mañana antes de salir parte de lo que son los baúles de la trk que son un problemón para poder encajar tuve que peinar de que la verdad este lado yo empezando a un lado y en la parte de abajo pues se abrió un poquito pero bueno logramos llegar vamos a irnos de la ruta y eso sí a velocidad de 80 y 90 o sea un lento otra cosa interesante de este viaje que vamos a tener el día de hoy es que yo jamás 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 he dormido en carpa así arrancamos la ruta por tres horas a esa velocidad se va multiplicar por dos o por tres chico tú si eres exagerado te vas a acordar de mí el y no vas a tener nada chavarte aquí mira tú te has puesto a pensar eso de dormir en carpa no sé digo porque vamos a estar en el piso y si llueve dónde nos vamos a cepillar la verdad es que no yo estoy mentalizado a que eso va a ser un amanecer tipo disney tipo las películas pues con el sonido de las aves el sol saliendo un cafecito en la mañana y una panquequita con queso soy tus cosas de todo eso si acaso vas a tener el sol saliendo si es quien ayuda a ver por cierto la carpa es anti agua 6 imperneable la verdad es que yo no sé espero que por lo menos podamos hacer el cafecito en la mañana oye hablando de café te acuerdas si apagamos en la cocina como yo creo que no apague como es su nombre amigo jose jose usted vende acá como se llama lo que usted vende estos son ánguila una locura y lo que parece que parecen culebras pero que las pican para para pescar y eso y por acá donde pescan y acá tenés varios lugares tenés acá abajo en el puente tenés acá la tachanera y todo bueno tenés muchos lugares vale buenísimo muchas gracias ah guara esas cosas parecían culebras nunca en mi vida había tocado una cosa de esas tocaste una de esas si porque Douglas me retó tú estás loco épale hola porque tú siempre saludas a los policías ah porque gracias a esos policías nos gusta o no las calles son más seguras mira allí adelante se ve como que la autopista se aleva un poco o será mi vista no lo que tú tienes es miopía para ver dónde allá ah no 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 eso es un puente qué bella vista este es el puente bartolomé military que canal con este sábado comunica la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos. Estas son las cosas bellas que uno puede encontrar en la ruta, lo que me impulsa a salir de mi zona de confort. Ojo, no solo a mí, a todos aquellos que han probado la libertad de volar en estas naves que llaman motocicleta. En este punto no me importa si llego a tiempo o si llego tarde al destino, porque comienzas a descubrir que el camino es tan importante como el lugar donde vas a llegar. Pero bueno, así es la magia de la tecnología y ya llegamos a Gualiguaçu con un trayecto desde Buenos Aires de 227 kilómetros. Aquí estamos, rodeados de la naturaleza, con las hermosas motos y nuestros amigos mutueros que están aquí al lado. Bueno, llegamos muchachos, así que estamos vivos y tenemos que gozarlos. Vamos a conocer a nuestro anfitrión que nos tiene preparada una deliciosa comida el día de hoy. Después de un largo viaje. Y las primeras impresiones del lugar son las siguientes. Llegamos y estamos todos sanos y salvos gracias al Panabaiter y al GPS. Pero nuestro anfitrión, esa. Y bueno, y ahorita vamos a ver una toma aérea de cómo es este lugar. Esto es una de las cosas maravillosas de viajar en la ruta y conocer toda Argentina. Esto es parte de Gualiguaçu, tierra del Cheto Garcías. Si no sabes quién es, búscalo en la descripción. Solo te puedo decir que es de esas pocas personas que es capaz de ayudar a alguien sin mirar a quién. No, ese no es cerdo. Ese es Gus. No le digan a ti pobre Gus. Es un cerdo, no vale, es Gus. No seas mala. Y recién lo conoces, pobrecito Gus. Tranquilo, tú te queremos. Después de muchas bromas y ser alimentados, fuimos a buscar el lugar perfecto para asentar el campamento de esta manada. Lo que pasa es que el destino nos tenía una jugada donde pondría a prueba nuestra capacidad de adaptarnos y superar todas las dificultades. La primera vez que me voy a quedar en carpa, ¿tú tienes cuántos años quedándote en carpa? Desde los 18, 24 me quedé en esa época, en esa etapa de... ¿Y cuáles son las recomendaciones para quedarte en carpa? Ser más joven. Porque ahorita con 32 años, ¿qué puedo pasar? La espalda duele más, las rodillas duele más. No sé, que puedo faltar. Mañana te lo contaré. No, pero tiene que haber como unos tips, por ejemplo, no sé. ¿Mete la carpa ahí en el piso? No, primero revisar bien dónde vas a poner la carpa. Que me hagan piedritas. Que no haya piedras, cosas que puñen, que sea un piso bastante estable. Saúl. Ah, ¿quién te esperaron? Saúl. Saúl, ¿por qué no compran una pulsera para ti? Para mí así, tipo de hermandad. Así como la no es. Así como es. Lo que pasa es que esta gente se compra una pulsera, a ver, pero a Saúl. Y nosotros no tenemos una mensaje que ahorita nos vamos a comprar una pulsera. Sí, te vamos a agarrar cómo nos compramos una pulsera. Miren, hace unos pocos con esas pulseras. No conseguimos un pop truck agradable o uno que nos gustara y decidimos pedir una pizza aquí. Y nos la vamos a comer sabrosa y después nos vamos a la aventura de la acampada. Según el cambio donde vamos a estar, no está disponible porque a las 3 o 1 se dio un accidente. Y ahora tenemos que buscar campings que estén cerca. Así que bueno, ojalá logremos encontrar un camping para dormir y pasar la noche hoy y mañana salir rumbo a Buenos Aires nuevamente. Así que yo voy a aprovechar y me voy a comer mi pizza. Señores, y realmente no conseguimos un camping para dormir, así que vamos a acampar en el patio de alguien. Este día lo hemos conseguido gente demasiado chévere que nos ha ayudado tanto con comida y ahora con un camping. Así que bueno, está buenísimo. Ya les cuento cómo nos va esta noche. Y ahí estábamos nosotros, esperando que nos dieran un puestico para dormir en el patio de esta gente. Pero le damos demasiado, entonces agarraron y nos dijeron, miren, ¿sabes qué? Pirilín, pirilín, se me van a otro lado. Bueno señores, llegamos al camping. Estamos acá después de dar muchísimas vueltas y pasar un poquito de vergüenza. Porque bueno, no era como que tuvimos una casa donde ya estaban alquilados lugares. Como habrán dado cuenta, no, nos quedamos aquí. Pero ya llegamos a un camping, gracias a Dios. Y bueno, ya nos queda nada más montar las carpas y pasar la noche. Así que, una experiencia totalmente nueva. Y que la verdad, la verdad, bueno, creo que no soy mucho de camping. Por ahora no soy mucho de camping. Así que, no fue como que del todo super cool. Pero gracias a Dios salió todo bien. Así que bueno, vamos a acampar. Después seguiré contando cómo es el proceso del acampado para mí. Estamos armando la carpa, ¿verdad? Y nos trajo dos carpas. O tres carpas. Ya lo sabemos, ¿verdad? No sabemos armar la carpa. Qué feo, qué feo, qué feo. Les quiero mostrar cómo es el baño. Para que todos los que quieran acampar, vengan para esta vaina. Lo máximo, lo máximo. Estúpido, mis tetas. Bueno, aquí está dobla. El panaleo. Ya hizo de las suyas aquí. Ya hice mal andrés. Quiero, quiero que hagan la inspección de este lugar hermoso, miren. El piso 100% limpio. ¿Sí? Es una regadera, súper de pinga. Alumbo así, por si acaso las iluminaciones están buenas. Unos banquitos para que pongas tu ropa, tu baño. ¿No te sientes? Ven, este está medio roto, pero no pasa nada. Y aquí... ¡Bono, papi, el bono! Unos boxeos ahí todos sudados. Y todos abuelos, miren. Coronados, papá, corremos un par de boxeos, ¿sabes qué? Los laves me los llevo, ¿eh? Aquí están los celadores, miren. Tenemos a Ale. Así durmiendo. Ahí, ve. Y a Ale. Y aquí tenemos la suite presidencial, que fue armada después de horas y horas de esfuerzo. Ahí medio se debe ver. Esa es la suite presidencial con dos habitaciones. Y esta es la de nosotros. Obviamente es un poquito más pequeña. Pero amaneció y todo fue diferente. Por lo menos, no se robaron la moto. Ya nos estamos poniendo las medias. Ahí están las carpitas. Está el panabaique. Y aquí estoy yo con una cara de sueño terrible. Y este es el camping. Ya de día. Con sus colores y su sonido de naturaleza. Vamos a ver ahora las impresiones que tuvo esta manada después de despertar. ¿Qué te pareció la noche? Bueno, la verdad fue una noche dura. Si no hubiese sido por la fogata que mi amado esposo hizo. No hubiese podido dormir unas cuantas horitas corridas. Por ahí dormí una no sé qué hora es, pero puede ser unas cuatro horas. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste la noche? Durmiendo. ¿Dormiste toda la noche? Oye, la verdad es que pude conseguir el sueño, pude ablandar el piso. Tenía años que no me quedaba en carpa desde aquellos tiempos de uno de adolescente que se iba a aventurar con los amigos. La aventura, bueno, se extrañaba un poco, me gustó, fue algo loca y yo creo que la volvería a repetir. Me gustaría volver a vivir la experiencia. Me encantó, me encantó el lugar. Lo único malo es que, bueno, un día y tal más no hubiese sido mal. Pero, bueno, me dio un buen recuerdo, una buena experiencia de Hueleguaychú, Hueleguaychú, perdón. Y nada, disfruté, disfruté, me gustó. Eso es lo más importante. Sí. Bueno, aquí está la flamante Ede. ¿Cómo pasaste la noche? Bueno, no dormí casi, hice mucho frío, el coche se desigiró, saldí al piso, vale, estuvo mal, dormí un poquito, pero, no, mucho frío, mucho frío. Extrañé mi cama y, bueno, la cobija no hizo tanto efecto en mi probo. ¿Pero la experiencia qué te pareció? En el día estuvo súper cool, estuvo muy bien, corrimos mucho, se me hizo muy largo el día, creo que vivimos miles de cosas de un solo día, pero bueno, la noche fue complicada. Aquí estamos con Nay, quien se quedó en la suite presidencial que vemos al fondo. Cuéntame, Nay, ¿cómo pasaste la noche? Mira, la pasé bien, fue espectacular, te digo, ¿por qué? porque nunca me había quedado una carpa, en realidad nunca me había quedado una carpa y era una experiencia bonita, desde que llegué a Argentina, a Buenos Aires, siempre he estado en la capital y quería vivir la experiencia de amanecer, escuchar los pajaritos, escuchar, respirar aire puro y mira, lo viví, tenía frío en la mañana y tenemos a Panavaí que está por allá con la niñita, oye, hizo su fogata bien chévere, salí, nos pusimos a hablar y creo que fue un momento para conocernos también, para conocer algo del personal de él, tanto a mí, un momento para compartir, volvemos a entrar, dormí poco, pero en realidad una noche de sueño que te puede quitar una fiebre, te lo puede quitar una gripe, este, probablemente dormí pocas horas, pero las pocas horas me las disfruté, o sea, en palabras caraqueñas y venezolanas te la tripeaste, burda, burda, de pana burda, de pana de experiencia única, nos vamos con tus medias, bueno, el promotor de esto fue el pana biker que me retó a que no iba a dormir en carpa y yo le dije que sí, y él me dijo que no y yo le dije que sí, entonces bueno, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? ¿cuántas horas has dormido? Yo pasé toda la noche en vela, no dormí, al contrario, fui encargado de la calefacción, hacer la fogata para que los que estaban durmiendo aquí tuviesen siempre calentitos, agradezco Saúl por haber aprovechado esta oportunidad, para ti fue un reto, haberte quedado en una carpa a piso pelado, sabemos que tu comodidad es otra, pero tú nunca estás para decir no, siempre, siempre estás para decir no, pero lo voy a intentar, así es, y lo vas a probar, eso es una cosa que admiro de ti y siempre voy a admirar de mi pana, vamos ahora a desayunar hamburguesitas, tapamos aquí porque no nos están pagando por la publicidad, vamos a desayunar hamburguesitas y una pizza que nos regaló un vecino que quedó genial, amén, gloria a Dios, nos vemos panita, y esta fue la aventura en carpa en la cual me invitaron, pasamos la noche como usted ve en los otros videos y vimos un poco el lugar donde estábamos, la verdad es una experiencia que para algunos es gratos y para otros es ingrato, en mi caso fue más ingrato que grato, así fue la experiencia de pasar la noche en carpa, pero este es uno de los muchos viajes que tendremos, así que no te olvides de suscribirte, darle like y dejar un comentario, mira que es la forma de poder apoyar a este servidor, hasta la próxima.